Esta receta les voy a contar la historia de las herraduras. Se dice que en la antigüedad se utilizaban las herraduras y se ponían en las casas porque si tú tenías un caballo afuera de tu casa nunca llegaban las malas energías o las brujas. Entonces, pues no había para caballo, pero pues había para herradura, ¿verdad? Entonces la herradura se pone hacia arriba. Siempre que vayas a poner una herradura es hacia arriba. No es hacia abajo, hacia arriba. Y hoy voy a preparar con ustedes. Ustedes pues conocen, los que ya me hayan seguido por años, saben que me encanta armar las herraduras y prepararlas con tu energía. Todo lo que tú hagas en la vida, lo que sea. Unos taquitos, una salsa, una buena pasta, hazla con plasma. Esto es el plasma, el amor, las ganas. Porque por aquí sale la energía, les cuento. Vamos a cargar de energía cada uno de nuestros ingredientes. Los listones. Yo utilicé, tú puedes utilizar el listón que más se te antoje. Yo quise utilizar aquí estos. Es el anaranjado, que es para la abundancia, triunfo, prosperidad. Rojo para que ahuyente todo lo negativo. Y el rosa, que es el amor para vibrar en amor y todo fluye en armonía. La vamos a hacer el segundo día de luna creciente y lo vamos a colocar lo más cercano a la puerta de entrada de nuestra casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Súper simple. Vamos a tomar, tú sabrás el orden que quieras llevar, ahí te va. Vamos a poner el listón rojo, ¿sí? Vas dándoles, lo único que vas a hacer es vuelta y vuelta. Y puedes hacerlo cantando. Todo aquel que... Ay, ya sé que mis hijos cuando me van a decir, mamá, si no sabes, primero ni cantar. Le cambias la letra a las canciones. ¿Alguna cancioncita, chacho, que tengas por ahí? No tienes. ¿Berni? Por eso, pero te la sabes, mamá. ¿No? Todo aquel... Todo aquel que piense que la vida... Es decir, debe de saber que no es así, que la vida es una... La, 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 la... Y así nos la llevamos llevando. Tingiri, tingiri. Y chacho se ríe, dice, y aquí las tengo. Y ahí vamos, ahora va el rosa. ¿Me vieron cómo voy haciéndolo? Para que les cuento que la hice yo solita, nadie me ayudó. Sí, la verdad, sí, aplausos, porque la verdad, ya saben que yo soy medio, mano izquierda, ¿verdad? Bueno, ahí vamos. ¿Y en qué estoy pensando? En triunfo, en éxito, en abundancia, en prosperidad. Hazlo tranquilo, ¿eh? Hazlo en casita, tranquilo. Háganlo en familia. Háganlo de cuantas... La cantidad de herraduras que ustedes quieran hacer. Y ponle los colores que más te guste. Yo repito, este especialmente, te aclaro, este especialmente es para abundancia, prosperidad, para abrir caminos de abundancia y de prosperidad. Por eso utilicé estos colores. Naranja para los dineros, que nos rinda, que fluya, que haya mucha abundancia. El rojo para ahuyentar las malas energías. Y el rosa, bueno, pues, para el amor, que haya mucho amor, porque habiendo amor, todo fluye en armonía. Y aquí, lo que vamos a hacer es le ponemos pegamento, pero yo no le voy a poner. Imagínense que ya le puse. Y así queda.